Yo en Copada, esta es mi época, me encanta, ahora todos los días salgo un ratito en bicicleta a buscar flores porque por todos lados está floreciendo todo, entonces bueno, aprovechar a juntar un montón y nada, eso, sí, es este momento del año, si bien todo el año hay flores y siempre alguna flor resiste, este momento es una locura. Contanos un poco el procedimiento de tu emprendimiento, ¿de qué se trata? Bueno, encapsula flores en resina, la resina líquida que mucha gente se pregunta ¿qué es la resina? ¿si es un acrílico? ¿si es un vidrio? Bueno, es un material líquido que con el catalizador se solidifica y bueno, quedalo, el dije, que es similar entre el plástico y el vidrio. Por ejemplo, ahora contamos un poco sobre, bueno, estabas hablando de la primavera, en este caso hay muchas más flores, mucha más variedad, ¿qué en específico, qué flor es la que más se utiliza en esta época, por ejemplo? La que más le gusta a la gente y la que ahora florece es la manzanilla y las margaritas, que la gente ama y además hay un montón. Después hay algunas flores en verdad que no sirven porque tienen mucha concentración de agua, entonces quedan muy amarronadas en la resina, pero en general sí, las manzanillas son las que más se llevan. Y en invierno, por ejemplo, como decías que es un poco más difícil en ese sentido, pero ¿qué recolectas en ese caso? De todo, porque por ejemplo en otoño, que hay un montón de hojas de colores, aprovecho a juntar eso, a juntar muchas hojas de distintos colores, hay algunas flores como las anémonas que crecen en invierno, entonces bueno, aprovecho a juntar anémonas, pero es mucho más complicado, tengo que ir a lugares específicos que sé que hay, pero no es como ahora que voy a la esquina de mi casa y hay flores. Claro. Y también contanos el tema del proceso del tiempo, porque también me imagino que lleva un largo tiempo para que quede todo solidificado. Sí, primero el tiempo que lleva desecado, yo corto la flor y no la puedo encapsular enseguida, porque también ahí si yo la encapsulo muy rápido, también queda medio amarronada en la resina, entonces tengo que dejarla secar. Tampoco puedo dejarla secar demasiado tiempo, por ejemplo las manzanillas, si yo las dejo mucho tiempo después se desarman, tipo apenas las toco y se desarman porque están muy secas. Entonces bueno, cada flor tiene un tiempo que lo aprendí a prueba y error, ¿no? Tipo, sequé y fui viendo cómo quedaban. Y después la resina también. Lleva un tiempo de secado, que es más o menos entre 24 y 48 horas, depende mucho de los días. Los días como hoy, que está divino y que no hay humedad, seca mucho más rápido, pero cuando hay humedad puede estar 3 o 4 días y no se seca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!